hola qué tal madre mía cuánto tiempo sin hacer un borda conmigo que tanto me habéis pedido pues ya estoy aquí ya estoy aquí con el borda conmigo si veis mucho movimiento de la cámara es que no lo puedo hacer de otra manera es que no sé cómo ponerme para que para que veáis bien como como bordo bueno mientras que hablo con vosotras mirar voy a abordar os acordáis de este de las bocas estoy aquí por aquí por este por este trocito voy a voy a abordar veis por aquí voy a abordar con vosotras eso y bueno es un mirar veis es un kit de lety y lo tengo puesto en un bastidor también que me habéis preguntado mucho por él que es el bastidor de sobremesa o de sofá de la marca de la marca lucas los dos podéis bueno voy a empezar a bordar a ver qué tal me apaño los dos podéis encontrarlos tanto el kit como el bastidor en la página de punto de cruz y arte además este bastidor como ya os comenté en un vídeo de compras es de que hice en la página las patas se pueden se pueden intercambiar así es que fenomenal a mí me gusta muchísimo además coso con el bueno yo estoy sentada sentada en el sofá luego cuando acabe así el borda conmigo os enseño como estoy sentada y y la verdad que a mí me encanta muy muy bien y ya os digo no descarto porque compré el que el que es la medida superior a este este creo que era de 30 por 40 compré una medida superior y luego hay otra medida aún más grande así es que creo que con el tiempo la otra medida más grande también me la voy a me la voy a comprar porque sinceramente es que me gusta mucho este bastidor bueno también tienen el caballete que el caballete también lo tengo que también me lo compré y me encanta me gustan los dos bueno ya sabéis que yo soy mucho de probar y de probar bastidores los tengo de todas las clases a ver si un día me pongo y hago o lo voy a tener que hacer en dos vídeos porque si no se alargaría muchísimo y os voy a hacer un par de vídeos de los bastidores que tengo yo de bueno pues bastidores sin pie bastidores con pie de sobremesa de suelo y en fin y bueno madre mía cuánto tiempo sin sin haceros un vídeo de este tipo bueno pues tengo pensado a ver volver a recuperar este tipo de vídeos porque sé que sé que os gustan mucho me la ve como he dicho antes me lo habéis pedido mucho y de verdad no es por por no hacerlo es que mirar llevo sin exageraros una hora entera intentando ver cómo pongo la cámara para qué bueno para que me veáis bordar y yo a la vez que bordo ir y ir hablando y bueno pues eso que se vea todo bien en fin y es que vamos es por eso porque es que no sé cómo voy a colocar la cámara porque cuando son vídeos pues compras tutoriales y la cámara la colocas en un sitio que sabes que se va a ver perfectamente ya está pero aquí bueno pues tienes que yo estoy ahora mismo prácticamente cosiendo a través de la cámara del móvil así es que imaginaros bueno pero la verdad es que ahora ya sí que he encontrado una posición buena para bueno pues para abordar con vosotras un ratito contaros cositas y y en fin bueno que contaros mirar el tema que os traigo hoy es el tema que está ahora muy 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 en auge bueno muy en auge del que se del que se habla mucho que es el tema de las colaboraciones bueno ya sabéis que yo hago colaboraciones y mirar la verdad es que a mí me da que pensar cuando hay personas que bueno pues que critican lo de las colaboraciones a ver qué que cada uno puede pensar y decir y hacer lo que quiera pero sin hacer daño a los demás mirar cuando yo soy consumidora de youtube igual que todas que todas vosotras y os voy a decir como como veo yo todo este tema mirar ayer mismo yo salgo muchísimo andar y bueno pues me gusta ver qué ritmo llevo por dónde he ido cuántos kilómetros he hecho en fin y normalmente pues utilizo una aplicación del móvil pero la aplicación del móvil y bueno pues tengo que llevar el móvil encima y me lo tengo que meter así un poco en la cadera en las mallas y bueno pues en fin un poco un poco rollo y mi hijo el pequeño por reyes le regalamos un reloj de estos inteligentes un saomi van no sé si 34 no me acuerdo bueno total que nada que se lo fue se lo llevó cuando salimos a andar porque ahora con esto del cobi pues pues la verdad que tienen todos ellos pertenecen a un club de fútbol los dos tanto el mayor como el pequeño y bueno pues que si los entrenamientos los suspenden que si no hay partidos que bueno total que al final decidieron que bueno pues que no pues que que este año no 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 hacía no iban al fútbol entonces bueno el mayor sale a correr con mi marido y el pequeño que tiene 11 años pues sale a a andar conmigo y bueno pues le dije llévate javier tú tu reloj y vamos a ver qué diferencia hay con la con la aplicación y bueno pues la verdad que había un poco diferencia más la aplicación será que no la entiendo yo todavía bien bueno en fin que yo veo que es más cómodo lo del reloj a lo que vamos a lo de las colaboraciones y bueno pues llegué a casa me duché tal pascual y le dije a mi marido digo oye digo pues me voy a coger un reloj de estos inteligentes porque la verdad que es que no tengo ni inteligente ni analógico ni de ninguna de las maneras porque es verdad que a ver siempre llevamos el móvil en la encima y bueno pues miramos la hora en el móvil y punto digo bueno pero así no tengo yo que andar llevando móvil y tal y pascual digo me voy a mirar digo voy a mirar un reloj inteligente pero quería así uno que me que me sirviera tanto bueno pues eso para ir hace para andar con un poco de vestir que sé que los hay y tal bueno pues entre en amazon y ahí no os podéis hacer una idea la cantidad de modelos que hay de marcas bueno total que encontré un par de ellos que me gustaban mucho tenían sus valoraciones sus comentarios en fin y bueno pues me decidí por uno de ellos y que hice digo pues ya está digo voy a ver que seguro que en youtube hay un alguien que enseña el reloj todo esto que os estoy contando viene pues eso por el tema de las colaboraciones de los vídeos y de todo eso digo pues voy a ver ojalá yo pensando ojalá haya alguien que que tenga un vídeo hecho sobre ese reloj para que yo vea si me gusta si no me gusta en fin bueno pues si efectivamente había había una chica que hablaba que hablaba sobre él que bueno pues traía dos pulseras una de sport una de más de vestir las funciones que tenía daba su opinión en fin y porque os digo todo esto bueno pues os digo todo esto porque yo cuando vi me puse a buscar ese vídeo y lo vi yo ni me importaba de dónde había salido el reloj qué iba a hacer luego con el reloj si era una colaboración si lo había comprado si se lo habían regalado a mí lo único que me interesaba era ver el reloj ver el vídeo y nada más entonces por eso digo esto porque yo lo de las colaboraciones o no colaboraciones como lo queréis llamar yo lo veo como una ventana como una gran oportunidad para si queréis comprar algún kit alguna tela un bastidor un montón de cosas qué en los canales los podáis ver porque si lo veis podéis discernir si os puede llegar a gustar o no y por eso digo 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 todo esto a ver lo primero que antes de bueno pues de seguir con este tema yo sí que tengo que agradecer un montón a aquellas a todas aquellas personas que me siguen que ponen unos comentarios estupendos y bueno y a las a las otras personas que es nada un mínimo mínimo minimísimo que son los haters que lo que van es pues eso a hacer hacer daño que sí que sí porque hace las colaboraciones que sí que bajas que porque 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 enseñas esto que sí porque te lo han dado habla bien si por sabes lo que quiero decir no pues pues eso y luego sinceramente lo que yo haga con tanto con las colaboraciones con lo que me regalan o con lo que yo compré eso ya entra dentro de mi ámbito de mi vida personal creo que a nadie le importa lo que yo luego haga con los productos si los utilizo si no los utilizo si los regalos si los vendo es que eso a nadie a nadie le importa lo que nos tiene que importar es bueno pues eso que no lo enseñen que no lo enseñen bien que hablen de ello lo que tengan que hablar y punto lo que no nos podemos quedar la verdad que es que es súper triste que te quedes de todo lo que te enseñan es que vas a hacer con colocas enseñado o ya tienes mucho porque sigues enseñándolo o que qué vas a hacer con ellos o que si lo estás vendiendo en wallapop de verdad eso es al final la esencia del vídeo porque yo creo que las personas que hacemos vídeos por lo menos la mía mi finalidad no es esa es mi finalidad es bueno pues compartir con todas vosotras pues lo que más lo que más lo que más me gusta además ya sabéis que en esto del punto de cruz como tenemos tantas cosas para para elegir tanto y tanto y cada vez bueno pues van sacando cosas nuevas diseños nuevos pues a lo mejor lo que hemos comprado hace tres o cuatro años nos deja de gustar y nos gusta más lo que han sacado hace un mes y a lo mejor nos apetece pues eso pues venderlo regalarlo o yo es que claro me pongo en el otro lugar como espectadora y es que de verdad sinceramente no me paro a pensar lo que luego hacen con ellos o dejan de hacer no sé es que no sé vosotras qué es lo que es lo que opináis y bueno pues me apetecía pues eso contaros contaros esto porque de verdad que a ver yo personalmente yo mis vídeos los hago para convertir para compartir con todas vosotras lo que lo que más me gusta mi mi hobby que me apasiona porque me apasiona como leí yo hace poco en una publicación de facebook que bueno pues eso que a las que nos gusta tanto este hobby es un estilo de vida y comparto esa opinión pero muchísimo es un estilo de vida y bueno pues lo que os decía que yo mis vídeos lo hago para compartir para a lo mejor podéis coger ideas nuevas a lo mejor algo que no que no sabéis luego otra cosa a mí lo me gustan los comentarios bueno pues que te ponen cosas bonitas evidentemente como a todas pero los comentarios constructivos la verdad es que también me gustan porque te dan ideas aprende porque a ver yo por ejemplo no estoy en la posesión de todo el conocimiento del punto de cruz evidentemente ni en posesión absolutamente de nada y me gusta bueno pues que algún alguna suscriptora o alguna persona que me haya visto en un vídeo no marina pues mira a lo mejor te quedaría yo que sé imaginaros que estoy haciendo ya sabéis que a mí me gusta mucho dar mi toque personal a los bordados no pues a lo mejor si en lugar de poner azul marino le pones un verde agua pues te quedaría mejor pues claro que sí y si es así yo lo digo muchas gracias por por darme la idea por darme y de hecho yo a suscriptoras hay cosas que no sé y que creo que ellas pueden saber porque me dan su opinión y si hay alguna cosa que no sé les sigo preguntando para que me digan cómo se hace o sea que es que yo comparto lo que sé pero también me pues eso que me gusta pues también aprender también de los demás evidentemente pero pero con comentarios eso constructivos y no comentarios que vayan pues eso pues con maldad además bueno esto ya se ha hablado en ya lo han hablado otras compañeras pero y yo no me cansaré de decirlo mirar el hacer un vídeo no sabéis el tiempo que se puede invertir en hacerlo en grabarlo en prepararlo porque claro un vídeo no es a la venga bueno yo por personalmente yo por ejemplo no es a la venga que voy a coger la cámara y a la me voy a poner a grabar y lo que salga no yo por ejemplo soy una persona bueno pues que las cosas si hacer las cosas hacerlas pues bien no yo me lo preparo y bueno pues voy a hacer esto voy a enseñar lo otro y a ver que a mí evidentemente muchas decir muchas puedes decir es que nadie te obliga a hacer vídeos evidentemente por supuestísimo que nadie me obliga a hacerlo pero igual que todo el mundo que estamos en youtube todo desde el que tiene tres suscriptores al que tiene millones de suscriptores nadie obliga a a hacer hacer los vídeos pero a ver hay una un sentimiento que yo comparto mucho que es la empatía mirar la empatía es ponerse en lugar de los demás y respecto a este tema que os estoy contando pues eso hacer un vídeo supone prepararte lo grabarlo luego te lo tienes que descargar en el ordenador editarlo para que esté todo correcto después de editarlo publicarlo en youtube y luego bueno pues todo lo pues todo lo demás no y tenéis que pensar que a lo mejor la media hora que al final sale del vídeo después de haberlo después de haberlo editado y preparado pues no es la media hora que vosotros veis a lo mejor esa media hora han sido pues yo que sé a lo mejor han sido entre grabar editar y subir publicar en fin a lo mejor han sido 45 depende horas horas que bueno pues que podíamos haber estado bordando y que decidimos qué decisión propia que nadie nos obliga bueno pues compartir con vosotros y vosotras pues bueno pues nuestro conocimiento sobre sobre este hobby entonces a lo que voy que me enrollo y no nos digo lo que os quiero decir que por favor sobre todo a la hater pero vamos que todo el mundo todo el mundo las tiene y como vosotros comprenderéis eso son a ver yo en mi caso son nada mínimos minimísimo y como digo un garbanzo negro en mi tierra se dice que un garbanzo negro no te va a arruinar el cocido pero para esas personas que piensan así por favor pararos un poquito a pensar que aunque haya salido bien haya salido mal lo que sea que sí que si no os gusta no pongáis nada porque esa persona que ha estado haciendo el vídeo se ha esforzado en hacerlo que si no os gusta que necesidad hay de decir oye pues mira que es que no se te ve que que lo ha dicho que has dicho mal esta palabra que por favor pues nada no digáis nada y ya está porque hombre a ver no es plato de buen gusto pues eso comentario de ese tipo a ver que podéis hacer que se pueden hacer comentarios de pues mira podías poner te podías poner así o podía en lugar de utilizar este fondo con tantos colores podías utilizar otro fondo que no tuviera más colores y así podemos ver mejor las pero no irá con maldad de ah pues no sé pues qué mal se ve no sé si me entendéis lo que quiero decir además si hay algo que no gusta nadie está obligado a ver los vídeos de nadie no me refiero sólo al punto de cruz me refiero pues a los vídeos de youtube en general yo cuando me pongo un vídeo de yo que sé un vídeo de de una compra de un supermercado por ejemplo y no me gusta pues yo no pongo nada simplemente me voy a otro vídeo y punto y ya está y no me mareo en poner porque más los ha explicado que mal lo has dicho que mal se ve o que mal que mal que mal que mal no te coges apagas el vídeo ese porque no te interesa y te vas a otro porque bueno pues porque yo considero que aunque ese vídeo pueda estar bien mejor o peor hecho que yo ahí ya tampoco entro considero que la persona que ha hecho el vídeo pues ha invertido un tiempo y y bueno pues eso es lo que lo que lo que lo que os quería comentar madre mía qué rollos he metido con esto de los vídeos vaya 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 y bueno pues qué más deciros creo que lo he dicho al principio no que quería retomar lo de los de estos vídeos y quería bueno pues intentaré intentaré y haciendo un borda conmigo a ver si puedo más o menos una vez al mes ya me diréis decirme en comentarios que os parece si os apetece pues eso que os haga un vídeo de estos más o menos una vez al mes si os apetece pues aquí estoy dispuesta a contaros mis batallitas y bueno pues pues eso cosas que me vayan que me vayan pasando me lo dejáis en comentarios que no os apetece que os eche la charla bueno pasa nada me lo decís pues me decís también veis si nos apetece eso también es pues algo constructivo pues mira marina no no nos apetece y haznos vídeos de otra cosa pero bordas conmigo no porque porque no nos apetece pues eso bordas conmigo entonces bueno pues ya pensaría en en otro tipo de vídeo eso sí mis vídeos de compritas y colaboraciones eso eso es una máxima en mi canal y por supuestísimo por supuestísimo de avances como me gustan a mí los vídeos de avances esos dos tipos de vídeos son unas súper máximas en mi canal que eso ya sabéis que no que no van a fallar y bueno pues lo borda conmigo si queréis pues pues tampoco podemos eso pensar no sé yo había pensado una vez al mes pero bueno si queréis una vez cada dos meses o una cosita así me lo dejáis por fin en él en los comentarios para yo para yo saberlo y luego también dejarme en los comentarios si os apetece eso que haga bordas conmigo y todo eso bueno pues voy a aprovecharlo también para contestar pues a ciertas cosas que me preguntáis y que muchas veces es sencillo si yo como yo digo lo explico hablando que por escrito entonces bueno si tenéis dudas de cositas y eso también me lo dejáis en comentarios en los borda conmigo y pues yo aprovecho y os voy y os voy contestando qué os parece la idea bueno aparte de contaros algún pues eso a algunas batallitas mías de mis hijos de mis de mi familia y en fin que yo sé que también que también os gusta bueno pues saber un poquito más allá del punto de cruz y bueno que a mí también me gusta me gusta contar hola y que más que más que más que más que más no sé porque os quería preguntar todo esto y digo bueno voy a grabarles el borda conmigo que hace tiempo que no lo hago y les cuento esto y le pregunto todas estas cositas también me gusta mucho cuando me dejáis en comentarios bueno pues alguna idea de vídeos que sé que tengo que haceros el vídeo de punto lineal lo sé y si no lo he hecho ya no es por falta de ganas es porque estoy esperando tener un proyecto que tenga un punto lineal que yo le que sea apropiado para para poder explicarlo bien y que lo podáis entender porque de verdad que el punto lineal no es no es difícil por lo menos el que como yo lo hago una vez que le cogéis el tranquilo es facilísimo pero eso estoy esperando a tener pues eso un proyectito que tenga un punto lineal que yo le vea apropiado para hacer él el vídeo de que más os tengo que hacer vídeos pues os tengo que hacer vídeos de que más pues el punto lineal que me falta y bueno y de todo lo que vaya surgiendo que aquí se admiten se admiten propuestas de saber que os apetece que que os quiera enseñar como yo lo hago porque ya sabéis que el punto de cruz es como todo cada maestrillo tiene su librillo y cada una bueno pues tiene sus truquillos y bueno pues en fin y esas cosas a ver porque yo he dejado zonas para coser todas del mismo como veis del mismo color porque de verdad hablar contar mirar el gráfico y no confundirme es complicado y por eso suelo dejar cuando he hecho los borda conmigo zonas ya en las que bueno pues eso como estáis viendo estas zonas estas zonas estas zonas que estoy bordando son todas para rellenarlas pues eso del mismo color que lo he estado haciendo a posta para poder haceros este vídeo y bueno pues deciros que estoy a puntito puntito de acabar un proyectito y vamos que voy a acabar el proyecto y ya tengo pensado madre mía si es que esto es una locura ya tengo pensado en empezar bueno tengo pensado dos las otras noches consultando con la almohada se me ocurrieron más pero me voy a quedar de momento con dos porque no puede ser uno de ellos va a ser una marca los dos van a ser aquí uno va a ser de aliexpress y el otro va a ser un original de una marca que yo no he bordado nunca esa marca y bueno que cuando haga el vídeo de este proyecto que estoy a punto de acabar os enseño pues eso también los proyectos que quiero empezar y bueno contaros ha sido un poquito más esos proyectos que ya habéis visto en algún vídeo de entre compras y colaboraciones y y ya lo explico todo en en ese vídeo y la verdad me esté como me gusta a mí estos kits me tienen enamorada desde que los descubrí la verdad que fue todo todo un descubrimiento pero para mí fue también un un desastre porque kit que lucas y lety sacan últimamente muchísimas novedades sacan cada cada nada cada poco están sacando novedad que sacan para mí es que es un peligro no sé si a vosotros os pasará lo mismo pero cada novedad que sacan pues pues a ver la quiero tener que ya sé que que como me decís muchas madre madre mía madre mía si no vas a tener vida para abordar tanto pues a ver pues yo soy sincera y si miro la veo la realidad ya sé que ya sé que no aunque aquí tenéis que tener en cuenta que somos dos personas bordando en casa que mi marido no se queda atrás bueno ya lo habéis visto y bueno pues ya casi que pues bueno se convierte un poco también en un poco en coleccionismo no a ver hay gente que colecciona botellines de cerveza o latas de cerveza o se dedica a coleccionar sellos que eso de los sellos telita económicamente bueno pues se dedican a eso a coleccionar sellos pues nada pues yo colecciono kit me encanta yo abro mis cajas de donde tengo los kits me siento en el suelo como una niña pequeña y me pongo me pongo a verlo sacó los hilos los veo las telas bueno bueno normalmente eso lo hago cuando cuando estoy sola en casa o me subo o cojo y cierro la puerta que sé que nadie me va a molestar porque alguna vez me me han pillado mi marido y mis hijos bueno pues con las cajas abiertas el suelo pues eso lleno de kits como si fuera una niña pequeña jugando con sus juguetes preferidos pues así y normalmente pues eso lo suelo hacer esto no está bien lo suelo hacer cuando cuando sé que nadie me va a molestar porque es que no podéis hacer una idea lo que yo puedo disfrutar haciendo eso como una niña pequeña igual y bueno que no los puedo abordar todos no pasa nada yo tengo aquí mi colección personal que acabo uno y me apetece bordar el que sea pues lo cojo y manos a la obra y bueno pero vamos de de cualquier marca no sólo no sólo de let y yo también tengo ya sabes una buena colección de aquí de de aliexpress de hecho bueno sigo comprando que también os tengo que hacer algún vídeo de mis compras de aliexpress que también sé que os gustan muchos además ya sabéis que en aliexpress no sólo compró hay a que me he equivocado sí veis yo me pongo a hablar me pongo a hablar y se me va el santo al cielo vale aquí tengo que deshacer ya está que poco me gusta deshacer a mí cuando los odios bueno igual que a vosotros y vosotras y bueno pues eso que sigo comprando en aliexpress que no sólo compro que no sólo compro aquí que ya sabéis que compro muchas más cosas y se me olvidaba ya he pedido mirar no sé si este creo que lo he enseñado ya en otro vídeo es un busca tijeras mirad veis es un busca tijeras que me lo regaló mi amiga maricarmen que me encantan la verdad me súper encantan y bueno los hace ella y a ver si yo soy capaz y aquí copiándola con tu permiso maricarmen e intento yo hacerlo ya he pedido ya tengo el pedido hecho en aliexpress de lo que necesitamos entonces voy a intentar hacer yo alguno cuando me lleguen he pedido bolitas en pedido bueno varias cosas no que se necesitan y cuando me llegue voy a intentar hacer un par de ellos si veo que me salen bien os hago el tutorial que creo que también os lo tengo prometido pero hay que esperar a que me llegue el material a ver si lo he pedido bien porque esas otras que a ver voy a tachar aquí esa es otra que lo haya pedido todo correctamente porque la verdad es que yo es que no lo he hecho esto no lo he hecho nunca los busca tijeras y de así de bolitas y si veo eso que me salen bien os hago un tutorial porque la verdad que también hacer estas cosas son súper divertidas bueno es que a mí me gustan me gustan muchísimo las manualidades como yo digo enredar es que me encanta a mí las manualidades andar con colores y bueno en fin y a mi hijo el pequeño también le gusta mucho en cuanto me ve que hago algo que no sea punto de cruz sobre todo él como ya os he dicho en otros vídeos le gusta el punto diamante y le gusta mucho que lo haga con él y bueno pues sobre todo ahora ya que viene el buen tiempo nos sentamos los dos fuera en el patio y le encanta le encanta pasar ese ratito los dos juntos haciendo bueno pues eso haciendo un hobby que nos gusta los dos ya cuando eso cuando también cuando llegue el buen tiempo en los vídeos de avances os iré enseñando también sobre todo los llaveritos estos que últimamente os estoy enseñando a mí me encantan bueno es que yo es que soy una enreda todas esas cosas me me encantan y os iré enseñando pues eso como quedan por si para que lo veáis porque claro verlo como lo enseño yo en los vídeos no es lo mismo que verlo cuando ya tienes todas las piedritas puestas madre mía yo creo que ya voy a acabar con vosotras esta hebra y voy a tener que dejar porque no es por nada pero llevo casi 40 minutos aquí hablando y y tampoco quiero que se os haga esto pesado bueno pues a ver por donde voy ahora aquí dos ahora ya como veis ahora ya no ahora ya sí que estoy ya tengo que ir mirando el el gráfico y tachando porque ya sí que ya los huequitos que tenía preparados para rellenar con vosotras ya los he los he rellenado pensaba que hasta que me iban a sobrar pero no la verdad es que he encontrado una posición buena para para poder bordar y hablar y grabar y y la verdad que bueno yo espero que lo hayáis visto todo bien ya está mirad la última y pues eso que espero que hayáis visto bien pues eso como bordo mirad os voy a enseñar cómo es cómo estoy cómo hago para el bastidor este que me habéis preguntado tantas veces a ver esperar un momentito bueno mirad veis mirad estoy sentada mirad en el sofá y a ver si veis quedan justo a ambos lados de las caderas mirad y y la verdad bueno ahí estáis viendo el mando de la tele y la verdad que es que bueno pues a mí ya me habéis visto he estado todo el bordado conmigo cosiendo así y fenomenal bueno ya sí que sí me despido de todos y todas vosotras que espero que hayáis tenido un ratito agradable y bueno pues espero veros en mi próximo vídeo que seáis muy felices que bordéis mucho 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 y lo dicho todo lo que queráis saber dejármelo en comentarios que aprovechamos lo borda conmigo bueno aparte de contar mis batallitas en contestar a todas esas dudas que hay veces que me es complicado explicaros por escrito que seáis muy 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 felices adiós que seáis muy feliz